El ejército mexicano no saldrá de Michoacán hasta liberarlo de los flagelos que grupos de inadaptados sociales generan a su población, recalcó en Morelia el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Michoacán ha sido asolado por este tipo de flagelos. Grupos de inadaptados sociales lucran con el temor de la gente de bien, pretenden arrebatar el patrimonio de las familias, retan a las autoridades. El Instituto Armado ha recibido la encomienda de nuestro Comandante Supremo de proteger a la sociedad michoacana con todos nuestros recursos humanos y materiales. Dijo que las fuerzas castrenses no bajarán la guardia en la entidad hasta recuperar la gobernabilidad y el desarrollo económico del Estado. El propósito es también fortalecer la presencia de las instituciones, garantizar la gobernabilidad, hacer respetar la ley e impulsar el desarrollo económico. Por todo ello, los soldados nos encontramos en la entidad, realizando acciones firmes y contundentes en contra de estos grupos de antisociales. No bajaremos la guardia. Desde la tribuna del Congreso del Estado, a donde asistió la revelación de la leyenda centenario del Ejército Mexicano 1913-2013, en el frontispicio del recinto, Cienfuegos hizo un llamado a la población para hacer un frente común y vencer los desafíos actuales. Desde esta alta tribuna, me permito hacer un llamado a ponderar con determinación los actuales desafíos que enfrentamos, a confirmar, a edificar rumbos y decisiones en aras del logro de los intereses, objetivos y aspiraciones nacionales. Hago un llamado a la voluntad nacional, a la integración, a la cohesión social. Al término de la sesión solemne para conmemorar el centenario del Ejército Mexicano, el titular de la Sedena y el gobernador de Michoacán salieron a uno de los balcones del recinto parlamentario para presenciar un pequeño desfile que corporaciones policiales de Michoacán realizaron en la Avenida Madero. Para Guasar TV, Sandra Saenz.